A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí, esa mirana provoca Y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Wifi, así yo que me gusta You know I like it when you're too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, baila pa' mí me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un zapate Todos miran como bailas, hoy tú andas